Esto es un poco de Vale, tengo miedo porque este video es viejo Este video es viejito Godfrey de fuera de contexto 1 de septiembre de 2021 Porque puede ser fuera de contexto muy xd o muy bueno Creo que no la he visto Fuera de co... Más si eres hetero Como todos los heteros somos un asco Hola Mi pija de... ¿Te imaginas? Mi pija Es enorme Porque yo Ay wey no por favor Me hartaron a tal punto que dije ¿Sabes qué? Tengo frigo ¿Qué? Es que mide wey Es una puta que... ¿Cómo? ¿Cómo dijo que flotan los cielos? Es mi cum... No tengas miedo Te enviaremos a la puta Hoy debemos todos protegernos mejor Si yo fuera médico me encantaría amanazar cadáveres Esto es muy xd wey Si fuera médico me encantaría amanazar cadáveres Es que me re igual Es que luego dicen Es que es fa... Wey No sé No me había dado cuenta que me re exactamente igual Todo el puto tiempo Me di cuenta cuando ya empecé a notar que mis otras reacciones me río igual wey Pero bueno Específicamente coger por el horto No era cierto niños no Es muy ilegal Pollito feliz Que está en la esquina Es un gatito Hola Literalmente yo no sigo culos Yo sigo gatos Es más si bajo más Otro gato Si eres así está aplauden Pum pum No No ¿Qué? Jugador de Free Fire No me chupes el primer Trae pito Trae pito Puta madre Vi un fuerte mueble Es bien rico Me acabo de mojar Para ser honesto No voy a decir nombres Ni mis moderadores sean pelotudos Un poco de Freddy Ahí subo literalmente Toda la mierda Tuvieron mucho Toda la mierda Tuvieron que tal ¿Qué? Toda la mierda Punto Mucho Niki niki Taka taka Sexo Parece que los hombres La papa está bien No se preocupen Oh no Auxilio No 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 Era broma No va a estar bien No que ca... Me cago en la... Tomala perro Tomala perro Humillado animal La covincha viene de tu mano Uy no 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 Tengo 1800 soles chavos ¿Cuánto haces en Perú? Ah por cierto Lo diré de una vez Freddy no pauses Vete a ver el video original Si no quieres pauses Joder tu lanza es enorme Ah la verga Estamos hablando de la otra lanza Estamos hablando De su pija O sea esto es una forma indirecta De decir Estos dos no cogían Ni de ninguna otra forma Oye le hiciste daño a mi hija Te voy a clavar la lanza Uff Mira nomás Mira Uff Minar es horrible Sabía que la gente del siglo XVIII Tenía razón Espera que le denle al video Si le gustó el video Te voy a poner música aquí Bueno Hoy vamos a ver Era de parte De Stripando la historia De Rasco Un podri Uy La mansión Mira un pedazo de calva La mansión Puper Se pajea Estoy picando Un bloque Oye le alargó mucho Chavos Están viendo esto Aquí va a ir el cum Me estoy haciendo una paja Me estoy haciendo una paja Me acuerdo esos videos Volveré a hacer más VRChat en invierno O cuando esta madre Enfríe más Porque estoy muy chocador Las cosas como son brother Esa mierda no es un taco Es una pinche tosta Ese dios Es un descontrol Ese brother Coge Más de lo que yo respiro O sea Es que no es normal Mi verga Es un monstruo Sensacional Dibujando Bueno Los videos de Adam Blazer Eran muy buenos A Zeus haciendo esto No creo que la gente diga Ah bueno mira Vamos a hacer esto Vamos a hacer Una saga Family friendly De animación No Yo no me esperaría eso Totalmente lo contrario Me espera un Zeus Cogiéndose A quien sea Esta bien hermoso Que pedo Esta bien hecho Esta bien hecho Esta muy legal La parte de aqui abajo Pero esta muy bien hecho De verdad Quien lo dibujo Quien hizo este plano Tan perfecto Que se verá Se lo digo ahora Man Te puedo hacer una fel No Por favor Jugador de Free Fire No me chupes el pene Eso fue mi juguete también Pasa Todo se transforma La alegría viene Ah wey Uh Ahí pone el cosito El templo Es la 2 ¿Cuál es la 2? ¿No tengo mi like? Lo vi Este si lo vi wey Igual ¿Cuál es la 2? ¿Cuál es la 2? ¿Cuál es la 2?